Me parece que se nos pasó la oportunidad. Lo que sí va a poder hacer el telescopio espacial James Webb es estudiar muchos otros objetos que estén más cerca, claro, de la nube de Oort, que es esa enorme esfera de rocas que rodea el sistema solar interno, del cinturón de Kuiper, que está antes de la nube de Oort, más allá de la órbita de Neptuno, donde viven los cometas entre la nube de Oort y de Kuiper, y ver objetos, y evidentemente, si tenemos la suerte de que algún otro objeto, o a lo mejor es el propio telescopio espacial Webb el que lo descubre, algún otro objeto que venga de otro sistema solar, como era el caso de Oumuamua, y que atraviese el nuestro, nuestro sistema, pues es posible que ahí sí, pero Oumuamua ya nos queda demasiado lejos.